Esto es una instalación que no solo es plástica, o sea, sino también lo propongo como una instalación de un performance y de movimiento. La instalación consta de una serie de palabras que estarán colocadas en el patio del claustro del Centro Cultural Lanau. Está pensado con la idea de ver en el público de qué manera condicionan la percepción de lo que estén viendo. L'expressión corporal, juntas con la escritura, tratan de remover algún sentimiento en el nuestro interior que nos hace cambiar. En si vedeu o si vedea, las caras no importan. L'únic que prevale son los movimientos y los gestos. L'únic que prevale son los movimientos y los gestos. L'únic que prevale son los movimientos y los gestos.